¡Hola a todos! Esto es AFRICANTS. Y hoy tenemos... Muy bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a hacerle agujeritos, mientras estaba utilizando el filtro de una cafetera. Y aquí, ¿qué tenemos? Una señora Camponotos. Vamos a darle un poquito de ventilación. Vamos a ver... Vale. Sí, creo que sí que funciona. Otro agujerito... Otro agujerito... Vale. Bueno, creo que con ese puñado de agujeritos vamos a tener suficiente de momento. Parece que el experimento ha sido un éxito. ¿Veis cómo se ve la diferencia del tono en cada agujerito? Muy bien, pues ahí tenemos un poquito de ventilación. Y ahora vamos a hacer también el de unas crematogaster escutelares. que ya veis que las tengo bien alimentadas. ¡Vamos allá! Uno por aquí... Bueno, este se me ha quedado muy corto. De temperatura. De acuerdo. Sí, efectivamente. Se nota perfectamente el cambio de color. Y ahora, en vez de poner esta esquinita aquí al lado de lo que es la entrada de su nido actual, lo voy a poner en el otro lado. Para que tengan aquí un poquito más de intimidad y que aquí tengan esa ventilación. Y a ver si se comen el tenebrio ya. Que lleva ahí dos días. Bueno, ahora os dejo con unas cuantas imágenes de nuestras pequeñas crematogaster. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!